La señora Marcia, ande con tu papá. Bueno, no es de extrañar, ya se sabe que ella es una interesada de primera. Pues doña Zoraida, eso sí que me resulta incomprensible. Qué asco, nana. Se me revolve el estómago al pensar que mi papá es todo... Casanova. No, Casanova no. Don Chema solamente juega con los demás, Valeria. La señora Marcia nunca podría llevarlo a la ruina como es don Gustavo. Pues sí, por ese lado puedo estar tranquila. No es que me importe con quien se acueste o se deje de acostar a mi papá. Pero eso sí, nunca dejaría que una zorra como Marcia se ande gastando el dinero que era de mi madre. Y que por derecho es mío, de Jorge y de Belinda. Andes le mete un tiro en la frente. Aún suponiendo que fuera verdad lo de las joyas, mi papá no tiene por qué ayudar a Marcia. No importa lo que pase con ella o con Paula. Sí, él nunca ha sido precisamente caritativo. Por supuesto que no. ¿Por qué te están lloviendo galanes por todos lados? Afortunada que soy. ¿Y con qué vas a quedar? ¿A ti qué te importa? ¿Dónde se está escondiendo, Gerardo? Oye, no tengo ni la menor idea. Patricia me habló de su pueblo en México. Ya descubrimos que Gerardo hizo que la deportara. Qué barbaridad me digas. Oye, espero que la pobrecita esté bien y que no lo extrañe. Tengo mucho que Gerardo siga interesado en ella. Cuando aparezca, dile que me las debe. Esto, por supuesto que no se va a quedar así. No estoy mentirando nada. Marcia anda con nuestro papá. No, eso no es verdad. Por favor, Jorge. Los vi salir del mismo cuarto en el hotel. Ya te conté cómo se despidió de ella. ¿Qué más pruebas quieres? Bueno, tiene que haber alguna explicación. No todo siempre es como parece. Dicen que fueron a hablar con el joyero que va a comprarle a ella unos anillos. ¿En serio piensan que yo soy tan idiota como para tragarme semejante historia? ¿Por qué te empeñas en elodar a Marcia a toda costa? Eres tú el que insiste en defender lo indefendible. Abre los ojos de una vez, Jorge, por lo que más quieras. A ver, ¿qué te pasa con ella? La tienes finalizada, ¿no? La defiendes con una pasión. Es asombrado de Marcia, ¿verdad? Sigo pensando que es la única explicación posible. Conozco a Beto lo suficiente como para saber si es o no capaz de inventar una cosa. Lu tiene problemas con drogas. No digo que sea un buen muchacho. Pero esas cosas desquician a la gente. Pobrecito Francisco, Dios mío. Tú sigues viendo con recelo a Belinda, ¿verdad? Yo lo dije en mi corazón. Pero lo piensas. Siempre creíste en todos los humores que le han levantado. Pues fíjate que no creo ni dejo de creer. Eso sí, pienso que estarías cometiendo un grave error si crees en ella ciegamente. Mi corazón, toda la vida te ha tratado de patadas. Y ahora milagrosamente hasta te quiere. Qué mona, ¿no? ¿No crees que hay cierta conveniencia en el cambio tan repentino? No vas a lograr ponerme en contra de Belinda. Pero si no es en mi intención, mi corazón. Lo único que quiero es que te vayas con cautela para que no vaya a caer a la primera. Solamente la estoy ayudando a salir del problema que tiene. Sí, problemita que ella sola se buscó. Porque nadie la obligó a que se acostara con el hijo de Carlos. Y si tuvo algo que ver con Beto, Beto a saber. Alejandro ha sido el único hombre en su vida. Dios sabrá. Ay, mi corazón. Yo lo único que quiero es que estos problemas no interfieran en tu relación con Francisco. Lalu, Belinda es mi hija. Sí, y Beto es hijo de él. Están los dos en las mismas condiciones. ¿A quién se le cree? ¿Belinda? Oh, Beto. Lo que tienes que hacer es dudar de los dos y creerle a los dos. Eso es lo único que te aconsejo, mi corazón. Porque la palabra de Belinda no puede ser prueba contundente para ti. Todo va más lento de lo que yo hubiera deseado. ¿Pero qué puedo hacer? La escuela no va a abrirse hasta quién sabe cuándo. Vale, ya. Dentro de poco vamos a empezar a producir y vamos a vender el mejor vino del mundo. Cuando empiece a entrar dinero, tomamos parte de ese dinero y lo ponemos en la escuela. Papá no va a aceptar dar ni un solo centavo. Es tan codo. Pero yo sí. Puedes tomar parte del dinero que me pertenece. No, Francisco. Esto es algo que quiero hacer yo sola. Quiero que la escuela lleve el nombre de mi madre. No sé, no se me hace justo que tú... En lo personal no hay ningún inconveniente, mi amor. No es que dude de Belinda, pero... Después de lo que me dijo Danilo, la verdad, estoy confundido. Beto muy bien pudo haber inventado esas historias deseantes. Vale, sinceramente, lo dudo. Francisco, Belinda es lo más importante en mi vida. Y no pienso dudar de ella por culpa de lo que diga un jovencito desequilibrado. Es mi hijo. Beto es mi hijo y es muy importante también para mí. Él necesita de mi comprensión y de mi apoyo. ¿Y sabes una cosa? De tu hija se rumorea que se ha acostado con medio pueblo. ¿Por qué no se pudo haber acostado con él? ¡Vete, diablo! ¿Quieres dejar de ser perrinches? ¿Cuál es el problema? Ya, Francisco, déjame tranquila. Si cada vez que tengamos problemas con nuestros hijos, vamos a reaccionar así. Por favor, Valeria. Esto no tiene solución. ¿Fue usted tú el que empezó? Estoy tratando de ser razonable. Mañana le vamos a saber si está con drogas o no. No por eso tengo que creerle ciegamente a lo que Belinda dice. Por favor, Valeria. Mira, piensa. Piensa un poco y vas a ver que tengo razón. Está bien. Oye, me estoy... Sería muy injusto que Belinda estuviera viendo la cara de tonto a tu hermano. ¿Dudas de ella? Pero yo entiendo que no debo confiar ciegamente en lo que ella dice. Dani, yo necesito estar completamente segura. Bueno, a mí la verdad me confunde mucho la actitud que ella y Alex han tomado. Más la de Alex. Él nunca la soportó, Valeria. Siempre fue Belinda la que estaba empeñada en seducirlo. ¿Cómo? Fue Alex el... Cuando estábamos en la ciudad, Belinda le dio una pastilla que lo puso eufórico. Estaba irreconocible. ¿Estás hablando de drogas? Belinda. Usa drogas tijeras de vez en cuando, Valeria. Yo siempre le he dicho que hace mal, pero con ella no se puede hablar. Además, es insistente a más no poder. Incluso una vez me dio una pastilla y la verdad es que sentí horrible. Siempre fue Belinda la que estaba empeñada en seducirlo. Usa drogas tijeras de vez en cuando, Valeria. ¡Gracias! crest2 SWIFT Aló, Francisco Necesito que nos vayamos solos tú y yo A donde sea Sí, cuando andes mejor Si me quedo aquí voy a reventar Te lo juro que voy a reventar ¿Toda más tranquila? Sí Pero sigo sin el valor para enfrentar a Belinda Vida Yo te voy a librar de ella De una vez por todas Te lo prometo Y es que un te amo No suplantaría las cuatro estaciones Y es que un te amo Mira Belinda no es una niña inocente Como me lo ha hecho creer siempre Se ha acostado con muchos Usa estupefacientes Hasta drogó a Alex para seducirlo Saber, eso me duele Me decepciona mucho Vale, a lo mejor Daniela no No te ha dicho toda la verdad No, no, Francisco A Daniela se le anota que es una buena muchacha Mejor ni hablo, ¿verdad? Por lo visto no se puede confiar en nadie A mí sí A mí sí puedes confiar El lunes voy a hacer una cita con el médico para que controle el embarazo de Belinda Y consultarle qué tipo de prueba puede hacerle Para saber quién es el padre del bebé Pues sí Sí, sería la solución perfecta Mi amor, si llegáramos a descubrir que el padre es Beto ¿Qué pasaría? Bueno, los dos son mayores de edad, mi amor No podemos obligarlos a nada Lo lógico sería que se casaran ¿Odiándose? María, por favor Mira, mejor no nos anticipemos a nada ¿Eh? Vamos a esperar a ver qué pasa Con tanto trají, no te dije Lo que pasó hoy ¿Sabes a quién vi? A Pablo Claro que tuvo que haber sido mi padre el que mandó a sus hombres ¿Qué más iba a estar interesado en hacer desaparecer a Pablo? Pues ¿Yo? Mi amor Tú no eres mafioso Mi padre sí Pablo aceptó que no quiere saber nada contigo Así que mejor Que se vaya al pueblo Qué bueno que piense así Me da terror que conozca a Belinda Si llega a descubrir que tengo una hermana de 18 años Puede sospechar que es mi hija Y eso me traería muchos problemas encima, Dios Vale Hay que pensar positivamente ¿Eh? ¿Sabes una cosa? Estoy muy contento porque pronto vamos a empezar a producir Yo también También y yo nos vamos a poner a trabajar muy, pero muy duro Vamos a hacer la botella Vamos a hacer la dieta, todo Hay que planear una gran fiesta para la venidia Hay que tirar la casa por la ventana Vas a ver que nos va a ir bien, mi amor Oye En la fiesta podemos aprovechar y anunciar nuestro compromiso ¿Qué te ves? Estoy hablando muy en serio ¿Eh? Ya deja de hacerte lo interesante y casate conmigo Cuando estemos casados Y... Tú quieras hacer una de esas rabietas que estás acostumbrada a hacer Los berrinches Cuando te enojes conmigo Y me quieras mandar al diablo No vas a poder Porque vas a tener que buscar La forma de contentarme Ay, Francisco ¿Qué pasa? Te quiero, te quiero 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 Eso quiere decir que sí ¿Tú qué crees? Las atenciones que estás teniendo con Ramiro Hablan muy bien de tu caridad humana Cualquiera haría lo mismo, padre No, hijo No cualquiera Le dije que no creyera en las intrigas de Marcia Francisco, este es el hombre más maravilloso del mundo Yo pienso que los problemas que han tenido se deben a un malentendido ¿Nada que no pueda aclararse con buena voluntad? Valeria, ¿no te parece ese un bonito tema para un sermón? Malos entendidos que causan problemas de entendimiento Un poquito largo, ¿no? Yo sería incapaz de alegrarme por lo que te está pasando, Paola Gracias, Valeria ¿Ves? Ya puedo morir en paz ¿Paola? Valeria te está hablando con el corazón Y nosotras se lo agradecemos ¿Sí? Valeria, discúlpela Ella está muy alterada Ni siquiera quiere recibir el tratamiento que el médico le recomienda Marcia, por favor Paola Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por el dinero, no te preocupes Así tenga que vender hasta la última joya que tengo Tú te vas a recuperar Venderlas no va a ser ningún problema, Marcia ¿Cómo cuentas con el apoyo incondicional de mi padre? Apoyo que le agradezco Jamás hubiera recurrido a él si no hubiera tan desesperada Lo que menos quiero en la vida Es causar problemas Estoy bastante incómodo y obviamente tú también Beto Hagamos una tregua, ¿sí? Tratemos de olvidar todo lo que pasó Aunque sea por hoy ¿Tú crees que vamos a ver? Nada perderíamos con intentarlo, ¿no te parece? Hijo Hijo Del por ready No No Hijo Don No 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 No